¡Sácame una teta! 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 Asa, 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 asa Ese novio tuyo, entrale a patar El loco un huevú, el no te hace de nada Yo te llevo al parque, te mamo tu teta Y tu coge gusto y oye que loquera Saca tu una teta, saca tu una teta Saca tu una teta, saca tu una teta Saca tu una teta, teta, teta Heavy, top, 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 top Saca tu la guillado, top, top, top ¿Cómo? ¿Y por qué tú lo contas así a ella? Contale más clásicos, chicos ¿Y qué es lo que? Cuidado, no te pases, eh Esa es la teta, saca tu una teta ¿Tú estás claro? Ven, tú tienes luya ¿Te gusta la vaina, verdad? Tiguero La que tenga la teta más bonita Que se la saque aquí en la pinta La que tenga la teta más bonita Que se la saque aquí en la pinta Oye, pa' que te buscamos un negocio A todo lo que yo te mencioné Tú se vas a poner la boca No me hagas paquetes Ni me hagas quedar mal Ve, sácasela pelo También hay ucafo Vanga DJ Kelo Ahora lo que falta Menor, morena, son La mente, el ales, culano El diablo me quité Dime a ver Bueno, compay, es verdad Esa teta está acelerada Que cena hoy, mañana y siempre cenaré Tu teta Ven La que tenga la teta más bonita Que se la saque aquí en la pinta La que tenga la teta más bonita Que se la saque aquí en la pinta Diablo, coño Que maldita teta Mírala a ella, mírala Te voy de boca Esa teta son de yo Tú estás claro Ven Y nadie se cruce Que esas tetas son de nosotros Ven Miren ustedes de la gama Usted viene con la enseñadora Paloma Te voy a balear Me quité